Siempre saber elegir Y si te sientes perdido Con tus ojos no has de ver Hazlo con los de tu alma Y encontrarás la calma Tu rosa de los vientos seré No tengo opciones Algunos me hablan Esto no es una rebelión Esto es una desesperación Yo creo que esto es un pedido Y un grito de desesperación A que se apuren a decirnos ¿Qué va a pasar con nosotros? Porque si yo hablo Que hay que despedir gente Suena muy suyo Y a nadie le gusta Y eso es entendible Ahora, que me digan Si yo tengo posibilidad De empezar a trabajar Porque si no No tengo otra opción Que despedir gente Un grito de desesperación Tras 67 días De aislamiento obligatorio Los comercios Amenazaron el pasado viernes Con abrir sus puertas Más allá de no tener Protocolo y autorización Vamos a conocer Cuál fue en definitiva La situación hoy vivida En la ciudad de Bahía Blanca Tras este grito De desesperación De muchos comercios En nuestra ciudad ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches Gracias por acompañarnos En este regreso De Bahía Noticias A la actualidad Con la gente de Bahía Blanca Con la gente de la región Tal como lo habíamos dicho En su momento Respetando la cuarentena Respetando el aislamiento Obligatorio Respetando a nuestros compañeros Pero en definitiva El compromiso De llevarle la actualidad A todos ustedes Hasta las 20 Mati Ollamburu Bienvenido Hola Claudio ¿Cómo estás? Bienvenido Muy contentos De llevarles a casa En el regreso a casa Toda la información De Bahía Blanca Y la región Porque había tenido Que ver en su momento Con este aislamiento Que había sostenido La propia gobernación El propio país Y bueno En definitiva Esperemos que de a poquito Se vaya haciendo realidad Este regreso A cada uno De nuestros Trabajos A cada una De nuestras fuentes Laborales En definitiva Estamos esperando Por el regreso De De Diana Pili Y de Marcelo Rapetti Y que eso Obviamente Y ojalá Se pueda dar En cualquier momento En la medida Que se vayan levantando Todas las restricciones Y todos podamos volver A una Pseudo normalidad Porque va a ser Lo mismo que antes Pero en la medida Que todos Nos podamos reincorporar A nuestros puestos de trabajo Iremos Acompañando Y recuperando Los diferentes servicios Informativos Esa es la idea De Canal 7 Esa es la idea De Bahía Noticias Es por eso Que hasta las 20 Le hacemos compañía Con toda la actualidad Momento de repasar Más títulos destacados De esta jornada Que despacito Vamos dejando atrás Más títulos destacados Más títulos destacados Más títulos destacados